Este es el bonus musical, nosotros somos Solar Rock, esto se llama Si no me queda más de ti, estás en Zona Backline. Son tantas cosas en la vida, que no encuentro la salida, para ya no estar así, desperdiciando en ocasiones, entre tantas discusiones, alejándote de mí. Si no me queda más de ti, que se acaben las palabras, y que muera en las distancias de sentir. Si no me queda más de ti, ya no le pediré al recuerdo que se había además de mí. Si no me queda más de ti, si no me queda más de ti. Cuando la lluvia se aproxima, toda la tarde se ve. Cuando la lluvia se derriba, no me morirá el sol. Se va una parte de mi vida, se me desangra la herida, después me hace falta tu calor. Si no me queda más de ti, que se acaben las palabras, y que muera en las distancias de sentir. Si no me queda más de ti, ya no le pediré al recuerdo que se había además de mí. Si no me queda más de ti, si no me queda más de ti. 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 Si no me queda más de ti.